Bueno, ahí viene San Martín, entró un hincha, entró un hincha, ahí se da media vuelta y dice ¡Uy, qué hice, qué hice! ¡Ahí va con un palo! ¡Uy, uy, uy! ¡Va, va, va! ¡Palazo, palazo! No, no, no. Está bien, entendió el hincha que tiene que volver, lo que hizo Tamal, no es necesario el palazo. Sí, no es necesario. No es necesario el palazo. Bueno, no hace falta hacer eso. No hace falta, exacto. ¿Vos del hincha? A ver, Diego, dale, tranquilo, no le demos importancia a esto, por favor. ¿Vos del hincha? ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Cómo andás? De mal, ¿cómo creen que andés? Mal, pero bueno, cuéntame, esto perjudica al club, ¿no? No, bueno, claramente se habrá caído justo y le habrán ayudado a levantar, ¿no? No creo que se haya tirado a propósito, ¿no? Bueno, Núñez, ¿y quién más? Cuando vemos a Núñez, ¿qué están entrando? Núñez estaba haciendo precalentamiento en el entretiempo. No lo pongo a planté, ¿no? Exactamente, creo que es el que salió fue planté, pero también creo que necesitamos alguien que cubra el 10 en el medio, digamos. En el medio, un Peralta, por ejemplo. Sí, un Peralta, claro, que ayude ahí en el medio un poquito, porque el 10 y el 8 monzón de Claypool están jugando muy libres, creo que eso es lo que necesitas a Martín, ¿no? Saludos, Martín, ¿qué teníamos? Dale. Sí, Jorge de Girolamo, déjame que ya amplío, mientras tanto, bueno, hablaba que es necesaria la presencia de Núñez, ¿no? Que cuando entró las últimas veces generó peligro y necesario. Bueno, el señor está vendiendo camisetas modelo Lonque, que las que, no, los modelos que estrenó en Mendoza, así que si quieren la camiseta hay que escribir al Face de San Maseñor o comunicarse al 1167 47 45 63, repito, 1167 47 45 63, las remeras del señor. Contame, Martín, ¿tenemos los precios o no? No, se comunican al Facebook. Directamente al Facebook. Bueno, me parece que esto va más largo de lo que se debe, Sebastián, ¿no? Sí, Gustavo, lo que me sorprende es el accionar policial. ¿Para qué tanta gente en la puerta, tanto procedimiento de esto y lo otro, cuando tienen que reaccionar rápido o no reaccionan rápido? Porque la cosa es un desastre, esto es un desastre. ¿El ministro de Seguridad dónde está el ministro de Seguridad? No, eso, eso. Hable, hable usted, hable usted. No, no, la verdad, sin público, ahora con público y empezaron ya los problemitas en las hinchadas, la verdad, y un ministro que queriendo traer a los visitantes no pueden solamente contener a 30, 50 que son, digamos, digamos, de los de una fracción, bueno, así que, bueno, esperemos, esperemos que se pueda resolver pronto porque, la verdad, en este accionar, no sé, no sé cómo ingresaron los hinchas al campo de juego, así que, pero, la verdad, no, no, esto le hace peor al fútbol. Polaco, fíjate una cosa, recién ahora, mirá ya, recién ahora hay policías en las tribunas, ¿por qué no ponen dos, tres policías contra el alambrado en cada una de las tribunas? No había nadie, nadie. Aparte, si vos ingresás al campo de juego, esto vamos a decirlo, en un partido de fútbol, la policía tenía que llevar detenido. Acá están volviendo los hinchas adentro de la tribuna, la verdad, cosas que no entiendo. ¿Pero qué estaban, tomando mate? Si no se los veían, no estaban adentro del estadio. Cosas que no entiendo, bueno. No vergüenza. Y lamentablemente estas imágenes van a recorrer, lamentablemente las imágenes estas van a recorrer muchos portales, sin visitantes y ya tenemos estos problemas, así que bueno, así el fútbol... Y esperamos que no nos cueste ninguna sanción, porque a la gente de la AFA sancionar a San Martín de Bursaco no se le hace muy difícil, ¿eh? No, 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 para nada. Para nada, ¿eh? Para nada, ¿eh? La gente del operativo por algo caminando, tranquilo, como si no pasara nada, ¿eh? En un cumple. Diego, fíjate si lo tenés cerca, la jefa del operativo, el jefe del operativo, a ver qué va a ocurrir con todo esto, ¿eh? Porque hay muchas policías, pero no pueden controlar a la gente de San Martín. Bueno. Ahí está el ruso Skurl tratando de hablar con los hinchas, ¿lo ves acá? ¿Cómo puede ser que es un jugador? Uy, 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 se desmadró, se desmadró todo. Se desmadró todo en la tribuna de San Martín, lamentablemente es una imagen paupérrima que estamos dejando, polaco. Pero así es donde se arma, así es donde se arma la greca, ¿cómo vas a disparar? Es una imagen paupérrima. Es una imagen paupérrima, Diego, fíjate si podés moverte, quedarte en alguna zona segura, pero es una imagen paupérrima. No, 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 están matando al fútbol, polaco. Esto... Por la gente de Klaipo, el chatean, ¿eh? La gente de Klaipo provocando la echada de San Martín, tirando gas pibeles acá a la policía, la verdad es que se armó una talla campal, ¿eh? Y la gente de San Martín saliendo, bueno, se están... La verdad, polaco, es una cosa impresionante lo que está... Mirá a los chicos corriendo, no se puede esto, muchachos. ¿Cómo van a tirar gala de bomba cuando están todas las criaturas en el...? Pero, aparte... No, no es una vergüenza, polaco. El accionar de la policía es un desastre, lo de la gente de San Martín es un desastre. Todo es un desastre en este país, polaco. No podés venir a ver un partido de fútbol tranquilo, polaco. ¡Ay, criatur! Pero, aparte, vos decime cuánta gente había adentro del estadio, cuántos hinchas y 50 policías, no los pueden sacar y empiezan con los tiros. Yo creo que es innecesario, es totalmente innecesario lo que está haciendo la policía. No, hacen todo al revés, polaco. Lamentablemente, lamentablemente. ¿Y quieren volver a los visitantes, polaco? Lamentablemente, lamentablemente. La imagen, polaco, la imagen que le dejan. No ayudan nada, no ayudan nada. Nada, nada, nada. Y el club queda muy mal parado, polaco. Mal, mal, lo de entrar a la cancha e ir a buscarlo, porque viven a una avenida de diferencia. O sea, las cosas se arreglan, los cruzamos en el barrio, porque somos vecinos. No, ni se tienen que arreglar, ni se tienen que arreglar. Nada, 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 eso es... Pero es una forma de decidir. Lo de meterse en la cancha a ir a buscarlo es circo, es show. Está más que claro que show. Y generás esto, generás estas boludez. Lo que tenés que hacer es... Te querés cagar a palo afuera de la cancha. El club no tiene nada que ver. Tu bronca no tiene nada que ver adentro del club. Pero lo que más bronca me da es que tiren tiro donde no está la barra. Porque hay gente, hay criatura. Eso es lo que más bronca me da. ¿Por qué no le tiraron a los 4 o 5 inadaptados que estaban colgados del alambrado? ¿Por qué no le tiraron a los 4 o 5 tarados? Porque son los tarados, porque son los imbéciles. Porque son unos tarados, polaco. ¿Por qué no le tiraron a ellos? Mirá quién está. El director técnico de San Martín de Bursaco tratando de calmar las aguas. No, es una vergüenza. Polaco y Nenes en la tribuna. Es una vergüenza, es una vergüenza. Bajamos los decibeles, muchachos. Acá San Martín está dentro del campo de juego. Creipole no salió. Vengan los jugadores de San Martín. El ruso que lo está llamando a todos los jugadores. Por eso el ruso es líder. Esté jugando o no estés jugando, el ruso es líder. Ahí va el ruso para hablar con la gente. Mandó a los jugadores, voz del hincha. Mandó a los jugadores para hablar. Sí, pero creo que no es el tema ese, sino que es un problema. Esos son los jugadores de San Martín y los hinchas. Muy bien, Diego. Vamos. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego. Entre la charla de los hinchas de San Martín que estaban ahí apostados con Federico Skurni que rápidamente tomó el mando de la situación. Dale. Dale, Diego. Dale, dale, a vos. A poquito volviendo el público a la grava. Se va la ambulancia en super. Bueno, señores. Me da la sensación que no vamos a quedar sin clásicos. La ambulancia. Ahí está. Seguramente la cámara lo está tomando. Los chicos. Se está haciendo la ambulancia. Los árbitros no lo veo. ¿Ven los árbitros? Estaban allá al costado y se fueron. Ahora no eran necesarios los tiros de la policía. Para nada. No, 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 no. No era necesario que entren a la cancha. No eran necesarios los tiros. Y no hay necesidad. Este es un partido de fútbol aparte. Es algo, algo es ilógico. No, esto es algo ilógico. Yo... No puede ser. Acá la calentura es total porque... Esto nos vamos a comer un par de fechitas, ¿eh? Esto seguramente nos vamos a comer un par de fechitas. A ver, Diego, vení, contame. ¿Qué es puntualmente lo que expresa el hincha de San Martín de Brusaco? ¿Por qué esta reacción del hincha? San Martín está enojado porque la parcialidad de visitantes de Claypool empezaron a agredir al público de San Martín. Y no se quedaron callados, Gustavo. Ningún policía, ningún operativo fue a calmar a la lechada de San Martín de Claypool en el entretiempo. San Martín reaccionó y pasó lo que pasó entre la policía. Algunos hinchas que ingresaron al campo del juego, que no querían volver a ingresar de nuevo a las tribunas. La policía no permitió eso. Y en más a eso, el barrio del público de San Martín intentó meterse para meter a los hinchas de nuevo a las gradas, ¿no? A ver, si es porque la hinchada o el sector visitante, vos del hincha, tantos años metidos en la tribuna, te está barriando, te están barriando de afuera, falta que termine un tiempo. Así perjudicás a los jugadores, al club, a todo el mundo. No, claramente, eso está completamente mal, Gustavo. Nosotros sabemos que esto no es lo que queremos, esto no es lo que le gusta al hincha. Hay familias ahí, hay nenes, la verdad que es innecesario completamente. Somos todos hinchas, queremos que gane, pero hacer estas cosas, la verdad, que no te benefician nada. Todo lo contrario, vuelen los visitantes en primera. Vos estás esperando que venga el equipo de visitantes para generar un poco más de ingresos para el club. Y hacen estas cosas, la verdad que lamentable, no lo comparto, pero ni un poco. A ver, Diego, negro, preguntale al ruso que lo tenés al lado, si los árbitros le dijeron algo. Si esto no pasa nada. Bueno, ¿los árbitros te dijeron algo? ¿Qué, lo, lo, lo que no? No, no, le estoy a decir a Gastón de que, de que el penal ha vencido el negocio, me dijo que no coincidía. No, no, me remata en tu punto de esto. No, no, los árbitros no, no. No, no, yo creo que se va a subir, ahora los muchachos se van a calmar y vamos a jugar. Vamos a jugar. Listo, vamos a jugar, Gustavo. Voy a, voy a gastar Inglés, ¿sí? Voy a buscar gastar Inglés. Bueno, Diego va a ir a buscar al árbitro. La tarea que está haciendo Diego en el campo de juego es excepcional, ¿eh? Sí, sí, la verdad que está cubriendo todo lo que tiene que cubrir adentro del campo de juego. Me llama la atención, Gustavo, un detalle. Si salió la ambulancia a llevar a ya sea el policía o un herido de la hinchada, me parece que esto, no sé si continúa. Muy bien, ahí Dieguito se fue, ahí está, junto con Marquitos, Jean Luomo. ¿Cómo es? Jean Luomo, Jean Luomo, Jean Luomo. Perfecto. Ahí está la encargada. Ahí está, sí, sí, la vemos a la jefa, dando vueltas por la tribuna, hablando con los hinchas, que da la sensación que ya están mucho más tranquilos, da esa sensación. Sí, sí, ahí está la jefa de seguridad, digamos, hablando con los hinchas. Ahí va el presidente San Martín, allá. Ahí va el presidente San Martín, mirá, allá, ahí fuera. Se hay que acalmar un poquito ahí, ya está mejor. El tema es como decía el Pola, la ambulancia se fue, hasta que no vuelva no se reanuda, así que qué lástima, ¿no? Porque esperábamos un clásico tranquilo, ¿no?